En las sesiones realizadas se recomienda formación para la conducción de vehículos dotados con sistemas ADAS, impulsar formación para motoristas, ciclistas, patinetes, que son los usuarios más vulnerables, tal como nos ha comentado usted. Infraestructuras, arreglar carreteras, vías ferroviarias, es invertir en infraestructuras y transporte público, sí. Pero, además, conseguimos que llegue a todos los rincones del Estado, se invertiría en seguridad vial, en salud, en bienestar y, sobre todo, en sostenibilidad y equilibrio territorial, y reduciríamos uno de los problemas que tenemos, que es el aumento de las zonas urbanas y el despoblamiento rural. La mejora de las vías deberían ser estructuras de Estado primordiales. Los conductores profesionales también tienen familias y estas largas jornadas no aportan conciliación familiar. No nos extrañemos que cada vez sea más difícil encontrar personas que quieran dedicar su vida laboral al transporte. Pero continúa faltando personal examinador. Sabemos que han realizado cambios, posiblemente los han realizado por nuestra insistencia, pero no se relaje porque obtener un permiso de conducir no es un lujo, lo hemos dicho muchas veces. Hay personal perdiendo oportunidades de trabajo por no poder acceder al examen en tiempo prudencial. Y en Cataluña hemos demostrado sobradamente que nos importa la educación de calidad. Estamos convencidos que desde el Servicio Catalán de Tránsito acabaríamos con este agravio. Por favor, reúna una mesa al traspase de competencias y traspásenos las competencias a Cataluña.